Televidentes y seguidores de CDC Noticias, Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. Hoy miércoles 8 de julio salen a Mercari a hacer otras diligencias las personas cuyas cédulas terminen en 4 y 5. Esto aplica hasta las 6 de la tarde para Valledupar. A la hora se registran 1.341 casos confirmados de COVID-19 en el departamento del Cesar. 819 son procedentes de Valledupar. Cuando era trasladado de un centro asistencial de Ciénaga a la clínica Médicos Alta Complejidad del Caribe de Valledupar, murió Osney del Álvarez Álvarez de 26 años, una de las personas quemadas en el incendio de un vehículo cisterna en el corregimiento de Tazajera, jurisdicción de Pueblo Viejo Magdalena. Esta tragedia ha dejado como saldo 36 heridos y 17 fallecidos. Es de anotar, a la capital del Cesar han sido remitidos 12 lesionados que permanecen bajo pronóstico reservado. Una conflagración se presentó en la tarde de ayer en los equipos de potencia de la subestación de Valledupar asociados a la salida de la línea Valledupar-La Paz a 34.500 voltios. Afectó el fluido eléctrico en Valledupar, La Paz, Manaure, Codasi, Valencia y San Juan del Cesar. En algunos sectores de la capital del Cesar se restableció el servicio a las siguientes horas, mientras que otras zonas aún están sin energía eléctrica. El Ministerio de Minas y Energía pidió celeridad en los trabajos operativos. Por falta de fluido eléctrico, las clases virtuales de las instituciones educativas de Valledupar fueron canceladas el día de hoy. La personería de Aguachica solicitó al secretario de Gobierno, Julio César Larrota López, ordenar a la inspección de policía impartir los respectivos comparendos a los ciudadanos que asistieron el pasado sábado 4 de julio en la vereda Cerro Redondo. Es de anotar que la jornada deportiva fue liderada por el alcalde de Aguachica, Robinson Manosalva. El personero de Valledupar, Silvio Cuello, y el secretario de Gobierno Municipal, Luis Enrique Gálvis, se reunieron el día de hoy con representantes de iglesias para la reapertura gradual de 14 templos, siete católicos y siete cristianos evangélicos, los cuales reabrirán bajo estrictas medidas de bioseguridad. Mediante modalidad ventosa, delincuentes cometieron un robo al interior de una empresa de telefonía celular ubicada en el barrio San Joaquín, en Valledupar. Del robo se percató el administrador alrededor de las 7 y 30 de la mañana, después de que los ladrones violentaran uno de los tejados. Los delincuentes se llevaron consigo nueve teléfonos de diferentes marcas y tres computadores portátiles. Un hombre fallado sin vida a la orilla de una carretera ubicada en el municipio de San Alberto Sur del Cesar. Al parecer la víctima, que permanece sin identificar, se movilizaba en un caballo el cual también falleció en el lugar de los hechos. Las primeras hipótesis apuntan a que ambos fueron arrollados por un vehículo que se dio a la huida. ¡Gracias!